Y yo acá quiero destacar y agradecer el compromiso del Chango, el Intendente, porque se puso la obra al hombro, dijo yo la quiero hacer con nuestra gente, con nuestros trabajadores, bueno y aquí estamos hoy con esta obra terminada, así que Chango, muchísimas gracias de corazón a todos los trabajadores de la obra, a quienes hicieron las compras, a quienes trabajaron, a todos, bueno, muchas gracias y vamos a seguir por más. Contento porque a pesar de las dificultades que tuvimos para llevar adelante en el transcurso de la obra, que fue muy complejo, hoy podemos dar por finalizado esto y mostrarle a Pilca, a la sociedad, a todos, esta obra que ha quedado prácticamente nueva en todo sentido, con el equipamiento que ha incorporado ahora el Ministerio de Salud. Sí, la verdad que es un día muy importante que venimos esperando hace mucho tiempo, de los nueve años que hace casi nueve años que estoy trabajando acá, hace más de la mitad que no teníamos, que veníamos esperando esto que hoy se terminó, feliz por el pueblo, porque la verdad que la calidad de atención que van a tener es otra y porque el hospital, el personal del hospital, el equipo de salud también va a tener otro nivel de trabajo, más cómodo.